Música 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 Y va a ser cariño, y a la mamá, y es por ti. Yo me han sido sabido, sino de tus caminos, ya he cosido y por ti. Yo me han despedido, a los celulares calado, toda la idea que yo no voy a dar. Yo vine a mi tú, yo soy el piloto, a mi la mía es de la vida. Pero te grabas así, tú me pones así, tú me pones así. Yo vine a mi tú, yo soy el piloto, a mi la mía es de la vida. Yo vine a mi tú, yo soy el piloto, a mi la mía es de la vida. ¡Bravo!